Tíos, muy buenas a todos, soy Sori, estamos en una par... Me cago en la puta, ya está aquí el griffin de los cojones con las hidras y las espiras Es que no es ni normal, ves que es que la gente le dispara porque es que es retrasado Un saludo al pequeño Muncher, vale, y... bueno, es que lo conozco Y eso, vamos a estar hablando de esta pequeña joyita Que la verdad, o sea, no es un robot que... Vamos, nunca, nunca, nunca lo he criticado Y vamos, no es para menos, o sea, no se puede criticar un inquisitor Porque ya sabéis, bueno, como funciona más o menos la potencia que tiene Y vamos a estar hablando, pues, de las mejores equipaciones que considero Y de la racha que me he sacado con él O sea, este vídeo, entre comillas, se parece un poco al anterior Porque es, pues, aguantando mucho con un mismo robot Y haciendo muchas bajas, vale Así que está bastante guay Entonces, lo que vamos a hacer es simplemente, pues, ver un poco la partida Cómo ha funcionado, cómo ha ido rodando y demás Ahí hay más con hidras, si es que no falla, si es que está lleno de tontos Y eso, mejores equipaciones de inquisitor, tíos, a ver ¿Qué os parece inquisitor? ¿Qué te parece a ti, Soriloco? Bueno, yo os pediría opinión en los comentarios Y luego paso a decir la mía, vale Yo creo que es el tercer o cuarto robot más bueno del juego Más que nada porque tienen visibilidad y muy buenas slots de armas Así que, pues, siempre es un buen bot, vale Para hacerle frente a todo lo bueno Y también, pues, a robots más normalitos, ¿no? Se ha estado armando una buena con lo de no jugar el día 10 y 11 De hecho, yo no he estado jugando O sea, estos son partidas que, pues, ya tenía grabadas Y no he jugado, vale Simplemente, o sea, parece que ha causado un poquito de efecto La verdad, pero como la última vez, ni más ni menos No puedo dar una opinión más allá de, pues, ya sabéis lo que opino O sea, me parece todo mal lo que hacen Pero, pues, es lo de siempre O sea, para qué discutir cuando, al final Mejor si no abro la boca Seguimos siendo amigos, Pixonic y yo Y yo luego os regalo cosas Hacemos sorteos y todo esto Antes de coger, mandarlo todo a la mierda Y que os quedéis vosotros sin nada Yo sin nada Y todos sin nada Pienso que es mejor dejarlo como está Y que, pues, los grandes cargos decidan Ya veremos si toca abandonar War Robots o no, ¿vale? Ya habéis visto que la jugada De momento con Inquisitos sigue O sea, flipo Ha salido todo bastante bien Tengo que decir también que esto Realmente, pues, no ha jugado bien En lo que vendría a ser La estrategia, pues, porque era Rey de la colina, ¿vale? Entonces, pues, por esa parte No ha salido bien Pero como estáis viendo O sea, todo lo que se me ha plantado encima Lo hemos hecho pero mierda, ¿vale? Y además, pues Ya veis que ha resistido bastante guay Le han disparado a Solter Y la verdad es que le ha pegado un bajón Que flipas Pero bueno, no ha ido mal Nos está salvando en todo momento La invisibilidad Y obviamente, pues, que Las armas al MK2 Se notan muchísimo Y esa Exodus, tíos No sabéis cómo acompaña La recomendaría Muchísimo ¿Merece la pena Si ya tengo un Inquisitor Con Ember y Tarans? Pues la verdad es que no Porque, pues, con un buen salto Tú puedes Ventilarte perfectamente A uno Bastante bien Con Con lo que viene siendo Pues las Tarans Y la Ember, ¿vale? Pero ya veis que aquí Los escudos Se los baja Y mata bastante Mata, mata, mata Bastante Ya veis que Seguimos en partida O sea, hemos Alcanzado incluso Minuto 6 Y aquí seguimos disparando Obviamente aquí El tío Sori ya estaba Más que muerto, ¿no? 20.000 de vida Y en toda la base enemiga Pero nos ha salido Bastante guay, ¿vale? Aquí estaba utilizando Los Haechis ¿Por qué? Porque, pues, considero Que es O sea, un bot ya Base O sea, si no tienes Este robot en tu hangar Poco tienes que hacer Y Molaría, pues, que No fuese así, ¿sabes? Pero como es así No tenemos mucho que hacer Este payaso sigue aquí en partida O sea, por favor Que venga Dios y que baje Que lo vea Porque es que de verdad Vergonzoso O sea, que no seas Capaz de hacer Más nada O sea, es que no haces nada Nada, cabrón No te das cuenta Y eso La barra roja Sigue subiendo Estáis viendo que, pues, sigue Sigue y sigue ahí arriba Aquí hemos hecho un brinco Digo, guau, que me vienen las Zeus Y he podido recular Ya viendo que, pues, que no Que no me venían Aquí de repente ha llegado El Haechi de turno, ¿sabes? El que piensa que va a salvar la partida El cabrón ha huerto Luego se nos ha quedado también aquí El Haechi esté con Shock Trains Hemos cogido nosotros baliza, ¿vale? Tenemos, pues, un barra por delante Pero bueno Tampoco me preocupaba mucho Victoria o derrota Simplemente he visto que me ha salido bien Lo del tema del Inquisitor Y digo, guau Pues esto Lo traigo para el canal Y que vean cómo funciona, ¿no? Ya veis otro Henry por ahí A la derecha Era ahora un fucking triple Hydra Yo no sé qué pasa con esa arma Que de verdad La gente se cree que es buena Es que yo flipo Pero de verdad O sea, cantidades inmensas Yo no lo entiendo O sea, ¿qué tiene esa arma? Para que la use todo el mundo Yo la odio Pero bueno Tendremos pronto una pequeña review Porque es que yo flipo O sea, ya va siendo hora De probar las MK2 o algo No sé O sea, es que no lo sé, tíos Yo no lo entiendo Bueno, como veis La barra seguía llenando Seguía llenando Y aquí ha llegado a un punto crítico Digo, vale Voy a intentar liberarla Vamos a ver qué podemos hacer Y a ver si no llega la barra al final Y a la que he levantado la vista Como vosotros estaréis apreciando Teníamos la siguiente baliza La suya La de casa Y obviamente Habíamos perdido Porque somos una mierda de equipo Pero guay La verdad me ha conformado Os quería traer esta partidita Aunque sea derrota Ha sido pues Una buena distribución de equipo O sea, un millón trescientos O sea, agua, ¿sabes? No puedo decir que Ha estado mal ni nada Aquí voy a poner El hangar del precioso Griffin Que el pobrecito Digo, seguro que lo lleva MK2 Pero no, menos mal que no Nada más Espero que os haya gustado, tíos Un saludo Chao Y luego